Televisión en movimiento. Buenas tardes, iniciamos con el dedo en la llaga. Es un placer darles la bienvenida a este importante esfuerzo informativo de Noticiario C, Radio Rama, MBM Televisión y, por supuesto, Corporativo de Noticias y Marketing a Diario Oaxaca. El día de hoy, nuestro compañero Jaime Velásquez nos puede acompañar. Ni modo, lo extrañaremos mucho, ¿verdad, Jorge Marín? Qué pena, Jaime. Ojalá y las cosas se salgan bien. Mientras tanto, le doy la más cordial bienvenida a Jorge Marín, representando a MBM Televisión. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchísimas gracias por acompañarlos. Tenemos una plática bastante interesante por delante. Bastante intensa también. Salud a la amiga Nadia Zanavia. Y nuestro invitado del día de hoy es Luis Manuel García López, candidato del Partido de Renovación Social a la Presidencia Municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Muy buenas tardes, Luis Manuel. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bien, yo creo que la primera pregunta en el caso de Jojo tendría que ser ¿Por qué quieren gobernar un municipio tan complejo, con tanta problemática? Y en el caso particularmente del Partido de Renovación Social, que es un partido nuevo, que casi no tiene estructura, ¿cuál es la tirada, Luis Manuel? Bien, buenas tardes a los amigos que nos están viendo. Creo que el Partido de Renovación Social es un partido que se está construyendo precisamente ante esa falta de credibilidad, ante esa falta de respuesta del gobierno. De los últimos gobiernos que ha tenido el municipio de Jojo, que ha creado un vacío, por eso es que se ha generado esa problemática principalmente en Jojo, porque no ha habido un orden, no ha habido una transparencia, no ha habido un buen manejo de los recursos. Y nosotros, como un partido nuevo que nace en esta competencia de renovación, de renovar la forma de hacer política y de competir, precisamente queremos hacer las cosas de una forma diferente, transparentando, haciendo las cosas en orden, organizando a los presidentes de Colonia, a las agencias, a los presidentes de los fraccionamientos y utilizar los recursos, los más de 150 millones de pesos que llegan al municipio de Jojo. Te preguntaba cuál es la tirada por el tema de la estructura. Se necesita dinero, se necesita estructura para ganar una elección. ¿Cómo estás preparado en ese sentido? Por una parte y por otra, la pregunta de los números, de los datos duros. ¿Con cuánto se gana Jojo? ¿Con cuánto piensas ganar tú? Y de no ganar tus votos, tu jalada de votos, ¿a quién beneficia, Luis? Bueno, nosotros, como partido nuevo, es verdad, somos un partido nuevo, aunque algunos ya tenemos algo de experiencia en la administración pública, crecimos en Jojo, estudiamos el Jardín de Niños ahí en Gabriela Mistral, la primaria Vicente Guerrero, la cabecera municipal, y la secundaria en la Escuela General Genaro de Vázquez. Creo que el haber crecido en Jojo nos hace una posición de conocimiento de los problemas, pero obviamente la estructura de partido va creciendo en la dinámica de los amigos que se van sumando. Hemos venido sumando una serie de proyectos, hemos venido sumando una serie de amigos que nos vieron regresar a la política, nos vieron regresar, había más de 10 años que habíamos dejado la actividad política, y entonces en este regreso, algunos se preguntan cómo Luis Manuel, el contador Luis Manuel ahora trae un proyecto de partido nuevo. ¿En qué partido militaste antes? Antes trabajamos en el 99-2000 con el primer gobierno del PRD, ahí estuvimos, y luego en el 2004 nos tocó la oportunidad de volver a competir, y ganamos ese proceso electoral en el 2004, y estuvimos colaborando en el 2005 en la administración, igual como secretario técnico del presidente municipal en turno. Y esto nos hace ver que hemos caminado desde hace muchos años, las colonias, las agencias, hay expresidentes que se han sumado a la estructura del partido, hay demasiados simpatizantes, y esto nace porque hay un enojo, un enfado con los gobiernos que han estado, y nosotros lo hemos dicho, si usted está recibiendo el servicio de agua potable al 100%, si usted está recibiendo su recolección de basura, su alumbrado público, si tenemos seguridad ahorita bien, pues vale la pena darle la confianza al gobierno actual, pero si no es así, pues la gente tiene que reflexionar, y como lo dicen nuestros volantes, piensa, luego vota. Luis, te voy a regresar a la pregunta que te hice. En cuanto a estructura, ¿cómo están? ¿Cuántas casillas hay en Jojo y si las tienes cubiertas a full, o si tienes que seguir pidiendo apoyo a la ciudadanía, que también lo puedes hacer, por supuesto, a través de estas cámaras? Porque yo sé de candidatos valiosos, que tienen mucho arrastre ciudadano, a quienes sí les falta estructura. Y sabemos que estas elecciones, que son concurrentes, los partidos grandes, me refiero a las coaliciones, en este caso, creo, juntos hacemos más, en lo que se mueven es en el día de, en eso, en la estructura. El examen final es el 5 de junio, lo sabemos, ese es el día del examen. Pudimos, a lo mejor no he ido a alguna colonia, pudimos, a lo mejor, nos faltó alguna reunión, puede ser, es posible, pero los amigos, los líderes con los que hemos venido platicando, están ellos en sus, en sus trincheras, esperando los días finales. Las más de 20 secciones que tiene el municipio, en lo particular, tenemos cerca de 20 días que fueron cubiertas en su totalidad. Las 85 casillas, que son con las que contamos ahí en el municipio de Jojo, las tenemos registradas con su propietario, su suplente, y tres, tres amigos que van a estar observando todavía esta, cada casilla, cada sección, en cada sección tenemos amigos que van a estar cuidando, vigilando, que el proceso se lleve en orden, porque sabemos cómo. O sea, que tendrás un ejército como de 400 personas, más o menos. Más o menos. Exclusivamente para revisar el asunto casillas, aparte de la movilización. Exclusivamente para poder garantizar que los partidos que se dicen grandes, pues realmente cuando vean la situación, la realidad, la realidad, no quieran enturbiar la elección, porque sabemos cómo se manejan y quienes han recurrido y quienes han estado recurrentemente en las mismas planillas, en los que han venido cambiando, digo, estaban en un partido, ahora están en otro partido, luego vienen, pero son planillas que en los últimos nueve, diez años son los mismos que han estado ahí. Entonces, sabemos cuáles son las actividades que hacen. Pero para que sea diez años y luego regresa. Para que sea diez años y hay que pensar en que eso también puede explicar o puede interpretarse como la estructura de saqueo sistemático de lo que ha sido Jojo. Y con toda franqueza, la pregunta también debe ser, ¿puede un partido nuevo gobernar independientemente del conocimiento que se tiene de la comunidad, independientemente de que se sepa? Si lo van a dejar, ¿no? Exactamente, ¿puede? ¿Quién ha saqueado sistemáticamente Jojo simplemente va a decir, pues ya no nos tocó? Ajá. ¿O qué ocurre? ¿O si va a negociar el PRS con Ángel? ¿De qué tamaño es el monstruo con el que se tendrían que enfrentar si ganan? No, tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresando, además de las preguntas que dejó en el aire Jorge Marín, quiero saber cuál es la proyección que ustedes tienen para ganar Jojo y con cuánto se gana históricamente el municipio. Nosotros un corte, es muy breve, regresamos. Gracias. 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 Gracias.